Voy a dejar tu cariño, no quiero más penas de tu amor fingido Voy a olvidarte de veras, a ver si es muy cierto, que no sientes frío Voy a largarme muy lejos, a ver si allá puedo cambiar mi destino Quiero arrancarme tus besos, que me están llevando hasta el peor abismo Ya me cansé de rogarte, y quiero que sepas, que mi vida es vida Juro que no he de buscarte, juraré mis males en cualquier cantina He de llegar a encontrarte, llorándome a mares, sé por qué lo digo Debes pagar lo que me haces, yo por no acabarte, pido tu castigo Todo se paga en la vida, y pienso que un día, tengas el camino Dame tus brazos rendida, por tu pobre orgullo, a sufrir de olvido Ya me cansé de rogarte, y quiero que sepas, que mi vida es vida Juro que no he de buscarte, juraré mis males en cualquier cantina